Música Amigas, buenos días Ok Había dicho que les iba a bloguear hasta que me moviera Pero resulta que no hemos encontrado nada Y Este, dimos otros 30 días Aquí, los apartamentos Así que este mes otra vez a buscar Y a ver Qué pasa Este, ya voy para el trabajo Espero que esté teniendo bonito día Este, mi hermana ahora llevó Ay, mi hermana ahora llevó a A los niños ahí con la señora Que los cuida Así que, y pues yo voy a ir por ellos cuando salga De trabajar Y ya pues yo cuando salga ya nomás me voy para la casa Así que pues bueno amigas Y amigos, nos vemos al ratón Dime, I love you mamá Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá I love you too Leo Te amo mamá So much Amigas Como modelo Como modelo así, así, así así, míralo así así, sexy lady a ver, di sexy lady ponla ahí y aparte, es que mira a veces también está muy si, si la gente ¿cómo les dijiste, pa? ¿cómo les dijiste cuando tocabas en la puerta? ¿cómo les decías? mucho candy the end pero, ¿no les decías thank you, ni nada? ¿qué les decías? sí, sí, sí y thank you y luego te decían bye y así wow hola amigas buenas tardes, ¿cómo están? allá está Leo atrás y Julián y Leo ya va a caer, Julián ya cayó el pollo vamos a venir a la casa fuimos a desayunar ahorita comemos birria está ahí en Buenas y viven aquí en Sacramento este, yo creo que es la mejor de aquí en Sacramento se llama Nenas el restaurante está por la Richard's Richard's por el 5 por la Richard's está ahí en bueno, enseguida del Best Western y ahorita como ya cayeron ellos queríamos ir al mall pero pues como ya cayeron vamos a ir a la casa que se duerman un ratito y luego ya pues aprovecho ahí para limpiar y eso y luego quiero ir al mall un ratito quiero comprar para las cejas ya se me acabó para rellenármelas este y quiero una chamarra y hoy unos asientos para el carro porque se le están saliendo los alambres o cosas alambres se le están saliendo los alambres ahí me está me está jodiendo los pantalones así que nos vemos al ratito te caes te caes agárrate bien agárrate bien Julián le hechizo la cámara sean felices oh que lindo no caballo no caballos no Julián ¿te gusta? sí sí sean felices no está bien agarradita estamos comiendo pizza dile que tú ya sabes los colores estaba sabrosa rica a ver muérdele para que vean muérdele dale una mordida a tu pizza miren rica bien buena esta pizza y él sabe los colores sabe los colores verde rojo amarillo todos los colores bye ok dale pues dile hola César ¿quieres jugar? no le peguen acércatele pues dale un abrazo a César César dale un abrazo dale un abrazo al chiquito buenos días buenos días amigas ¿cómo están? ya tenía mucho que no las veía miren para que me hagan mi autenticidad no me lavo la cara y así se las enseño me levanté hace un rato ahorita me la voy a lavar voy a preparar hoy es 24 de noviembre y voy a hacer el turkey así 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 made out of the early walmart black friday alive ¿no tienes que ser maldito? ¿cómo lo hicimos maldito? maldito? bueno como una hora como una hora y cuando llegamos es hora de comer hora de comer dios díos díos hola amigas hola amigas bien amigos díos las extrañé interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like sigan con nosotros los chilos felicitos ¡Gracias! ¡Gracias! que si estoy loco, pero es por ti y no me importa lo que piensen de mí que si estoy loco, pero es por ti y no me importa lo que piensen de mí es algo corriendo, que te veo solo que te ponen brincos cuando yo te miro que yo soy un loco, que está bien zapado que está bien chiflado, pero muy enamorado que yo soy un loco, que está bien zapado que está bien chiflado, pero muy enamorado Agua, salga, 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 salga ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco!